Un viaje espantoso para conductores que pasaron sobre el puente 520 anoche durante una tormenta invernal. Miren como los vientos fuertes arrojan el agua por encima de ese puente. Las cámaras del departamento de transportación captaron estas imágenes durante las largas horas que duró la tormenta. De verdad un gran susto. Bueno, y usted seguramente sintió los fuertes vientos que estaban golpeando las ventanas o el techo de su casa. Bienvenido, le saluda Jaime Méndez. Yo soy Teresa González. La tormenta también resultó ser mortal. Al menos una persona perdió la vida anoche. Efectivamente, esta tormenta de anoche se tornó mortal para un trabajador del departamento de transporte. Un árbol cayó sobre el vehículo que éste manejaba quitándole la vida. El incidente ocurrió al sur de Carnation mientras Bill Reynolds de 66 años ponía conos de advertencia sobre la carretera. Hacia el norte y el noreste de la situación también es de peligro debido a las cercas de 8 pulgadas de agua que cayeron en el área al fin de semana. El río Skycomish también alcanzó su punto de desbordamiento y amenazó a poblaciones como Monroe. Las vías del tren Amtrak entre Spokane y Everest podrían verse afectadas también si el cauce continúa aumentando. Inundaciones y derrumbes de lodo han cerrado varias carreteras en el oeste de Washington. Parte de la ruta estatal 12 sigue bloqueada hoy a causa de un derrumbe el viernes por la noche. Solo tienen un carril abierto. La ruta estatal 410 está cerrada en ambas direcciones en el poste de viaje 50 rumbo a Mount Rainier y varias otras carreteras están parcialmente bloqueadas. Y la pregunta ahora es si ya hemos terminado con toda esa lluvia. La respuesta es realmente no.